Saben que estamos pendientes de la llegada de una nueva embarcación al sur de la isla de Tenerife. Nos vamos en directo hasta el Muelle de los Cristianos, donde está previsto que llegue esa embarcación. No sabemos si ha llegado ya. Antonio Cárdenas, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Patricia. Sí, te confirmo que ya la embarcación ha llegado. Alrededor de las 7 y cuarto de la mañana, la Salva Mar, que ni siquiera hizo falta que rescatase a los migrantes, los acompañó desde el punto donde se encontraban. Voy a ir contando de forma cronológica lo que ha ocurrido, Patricia. A las 4 y 45 aproximadamente esta embarcación estaba muy cerca de la costa de Tenerife. Un barco pesquero que faenaba a esas horas, como decimos, incluso antes del amanecer, se acercó hasta donde estaban estas personas y dio la voz de alarma a la Salva Mar, que acudió hasta ese lugar aproximadamente 10 minutos, 20 minutos, hasta donde llega la Salva Mar, comprobó el estado de los migrantes. El mar a esa hora, por suerte, estaba en calma y esos migrantes pudieron ser trasladados, acompañados hasta este muelle de los cristianos en pocos minutos. Como decíamos, sobre las 7 y cuarto fueron desembarcando. Ahora estábamos viendo la imagen de esos migrantes. Bueno, como ven, la llegada de distintas ambulancias en este momento es una constante. Por suerte, los migrantes nos cuentan que han llegado en buen estado de salud. Ahora los servicios de emergencia, tanto de la Cruz Roja como del 112, están trabajando en la zona, como pueden ver, comprobando si el estado de salud es efectivamente bueno para todas las personas. También desde este punto hasta este momento estamos viendo cómo esos migrantes no solo son personas adultas, como ocurre también en estas últimas semanas, estos últimos meses, llegan también varios menores de edad hasta este punto, en este momento, en los cristianos donde, como vemos, esta ambulancia acaba de llegar y está trabajando en la zona para asistir a las personas migrantes que han llegado. Patricia. Antonio, esta situación se está dando en muchos casos en las islas, sobre todo en la isla del Hierro. Hemos visto cómo esta semana han llegado personas fallecidas. Parece, como has dicho, que en este caso todas las personas, además un gran número de personas, casi 100 o más de 100, han llegado en buen estado de salud, o por lo menos eso parece, nos decías. Sí, efectivamente, en buen estado de salud. El primer recuento cifra, las personas que venían en esta embarcación en alrededor de 120, lo que pasa es que en estos momentos, lógicamente ya en Puerto es cuando se está haciendo ese recuento con más fiabilidad y enseguida tendremos esos datos. Pero bueno, podemos decir que sí, que más de 100, alrededor de 120 personas pueden haber llegado en esa embarcación. También nos confirman desde Cruz Roja que, en principio, en esta primera revisión, el estado de salud es bueno. De hecho, las ambulancias no han tenido que llevarse a ninguna persona de emergencia hasta ahora. Así que, por suerte, en esta ocasión sí que podemos contar que el estado de salud, aparentemente, y con todas las precauciones, es bueno. Como decíamos, no solo personas adultas, hemos visto varias personas menores de edad que también han llegado en esta embarcación. La mayor parte son, en apariencia, subsaharianos, pero también vemos algunas personas de diferentes procedencias, siempre desde el continente africano. Pues, Antonio, muchísimas gracias por esa información en directo. En este momento está llegando esa embarcación al Muelle de los Cristianos en Arona, en el sur de Tenerife. Vamos a estar pendientes de esa acogida, esa primera acogida y esa primera valoración que hace Cruz Roja. Gracias. Buenos días. Buenos días.